En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. Bueno, y estábamos escuchando You Think We Suck, que es un tema de la banda sonora de Accepted, que fue esta película yankee que estoy segura que todos vimos, donde había un chico que no lo aceptaban en la universidad. Entonces, fundaba su propia universidad. Es muy buena. Es una comedia, ¿no? Le rompió el truco, ¿no? Haganse un partido y presentes elecciones. Ah, no, ¿me aceptan? Bueno, no, no lo aceptan en ningún medio y armamos nuestra propia universidad mediática. Bien, y El Separador mencionó que se produce en serie, y cuando hablamos de series, hablamos del señor con los colgantes estrafalarios. Que estaremos subiendo en breve una foto. En breve una foto del símbolo de las Reliquias de la Muerte, ¿está bien? Exactamente. De Harry Potter, está Mr. Martin. Harry Porter, como decía Carlos Saúl. Mancheri, ¿no? Porter. Bien. Martín Ligori. Bueno, tiene algunos en pastilla, Martín. Tengo algunos en pastillarlos, ¿no? A ver, ¿qué tiene ahí? A ver. Bueno, a ver, primero. ¿Vas a estornudar? No, no. ¿Vas a llamar a Hugo? Sí. Bueno, hágalo. A vomitos. No al micrófono. Sí. O sí, garpa mucho. Bueno, Martín. Primero, la comedia Two and a Half Men, dos hombres y medio. Ya sé de lo que vas a hablar. Ya lo leí. Lo mandé hoy, justo. Sí, bueno. Ya está armando polémica, porque... Sar. Dice que van a presentar una boda, comillas, gay, comillas. Bien. Como es eso, me gusta mucho dos veces comillas. Por donde cerrar. Comillas, gay, comillas. No, le ponen comillas. A veces no las cierran, se quedan muy nerviosos diciendo, ¿dónde termina? Claro, ahí. Hay una reina que es en punto final, termina la comilla. Pero volvamos, sí. Bueno, Jack Lauro, el productor de esta serie, el guionista principal, anunció que los personajes, los protagonistas, los personajes que interpretan a Stan Kutcher y John Cryer, se van a casar entre ellos para adoptar un nene. Ok. Resulta que... La serie llega a su última temporada. Es la última temporada. Luego de la salida, Charlie Sheen, en la novena creo que es, en la novena décima, no, en la novena, vuelve a... Vuelve a Carlos Joggin. A Stan Kutcher. Ah, claro. Se fue a Charlie Sheen. Y en esta parece que tienen una historia... Exactamente. Bueno. Homosexuales. Los personajes supuestamente son heterosexuales, pero... En un giro argumental se van a casar. Les agarra este mambo de que quieren adoptar un nene y... Pero, ¿se pueden casar en Estados Unidos? O... En algunos estados. Es como la marihuana que el otro día la legalizarán. Y bueno, y justamente ya hay polémica por eso, porque... Bueno, justamente, en algunos estados se pueden, en algunos no. Después dicen que banalizan el tema, tanto del matrimonio... Pueden venir acá a filmar. Claro, desde las redes sociales ya salieron las asociaciones de... Las asociaciones de gays, lesbianas y trans, ya a como... A criticar este posible guión... Nada, un posible capítulo que aún no salió todavía. ¿Pero por qué lo van a criticar? Porque él tiró la punta y en las redes sociales ya salieron como advertidos. De que el tratamiento tiene que ser adecuado al tema. Bueno, no es muy adecuado en nada sexual, Joel Huffman. Sí, sí, Joel Huffman no es para nada misógeno. No, no. No es para nada machista. Claro. Bueno, si quieren los invitamos a que vengan a grabar acá el capítulo. Acá se pueden casar realmente. Este país progresista le enseña a Estados Unidos, un país atrasado, que puede casarse aquí. El aborto. Y Chevron. Bueno, entonces... Convengamos igual que estamos bastante adelantados con respecto a otros países del mundo, pero bueno. Tiene razón. Tiene razón, Lina. Tiene razón. Cambiamos, pasamos de página, vamos a otra cosa. Sí. Bueno. Ya sería three men, two and a half, más se adoptan otro bebé, half and a half. Serían como 30 y cuantos men son. En realidad el que era and a half ya se fue. Ah, ya no es half, ya creció. Sí. Creció y se fue. Ya no es half, es pop. Bien. Bueno. Lindo todo. La serie de Flash anunció que contrataron a Werf von Miller, no sé si se acuerdan de este muchacho. Sí, sí. La vida, perdón. Era el protagonista de Prison Break. Sí. Ah, sí. Sí. Van a ser del Capitán Frío. Pero tiene tatuajes, no puede. ¿Cómo, Capitán Frío para la hora de Batman? ¿No le hizo Schwarzenegger? Bueno, a veces hay una confusión porque en castellano le pusieron Capitán Frío a dos personajes que son completamente diferentes del universo DC. Ah, le pusieron el mismo nombre. Claro, porque este se llama Captain Cold en el original. Sí. Que es un científico. Y el que era Schwarzenegger. Que es Capitán Fresco, no es Capitán Frío. Claro, claro. Pero le pusieron Capitán Frío. Y el de Schwarzenegger también le pusieron Capitán Frío, creo, en algunas traducciones. Sí. Y él se llama Mr. Freeze. Es otro personaje. Sería el señor... Frieza. Frieza. Sí. El señor Frieza. Algo así. No, en este el Capitán Frío es un científico. Sí, exactamente. Que Batman no es un científico. Batman es un científico. Por lo visto en Flash están tirando todo para el lado de los científicos. Sí. Así que... Toda la semana tiene una puntita Flash. Se ve que van a buscar al Conicet algo. Bien. Sí, seguro. Y más ahora que estamos cerca de la Comic Con, entonces todo el tiempo están tirando noticias nuevas. Es verdad. Bien. Y bueno, lo que le dices es que a partir del capítulo 4 de Flash va a aparecer haciendo este personaje, el Capitán Frío. Es como una noticia extraña que lanzan a partir del capítulo 4. Que seguramente ya lo sabían porque el guión está hecho hace cuánto ya de la serie. Es raro igual. Claro, pero ahí... Lo importante es poner el cuerpo, no? Cuando sale el actor. Pero claro, muchas veces se filman mucho después, incluso estas participaciones se filman en últimos momentos generalmente. O en una semana, por ejemplo. Sí, también. Bien. ¿Qué más? Bueno. Una última pastillita. Una última pastillita. AMC, que es el canal que produjo Walking Dead en algún momento trayendo, digamos, los zombies al mainstream, está buscándole una vuelta ahora. Que produce Breaking Bad. Breaking Bad. Sí. Que dice, ¿qué podemos traer ahora? Y aparentemente quieren revivir las series de artes marciales. Bien. O sea, ¿qué podemos traer del pasado, no? ¿Qué podemos traer de nuestra imaginación? No, ¿qué podemos robar del museo? Es una serie de Karate Kid y me muero acá. No, no es serie de Karate Kid. Es una serie de un mito chino que se llama Viaja al Oeste, que es el mismo mito en el que basaron Dragon Ball, por ejemplo. Bien. Ah, mire. ¿La del chino? La del mono. La del mono. Exacto, la leyenda del rey mono. Es que es verdad, Dragon Ball está basada en la leyenda del rey mono. La leyenda del rey mono, o Viaja al Oeste, son distintos nombres que tienen. Todos los días aprendemos algo nuevo en este programa, ¿eh? Exactamente. Bueno, esta serie que va a tener una onda así mezcla entre Dragon Ball y Kung Fu. Ese tipo de estilo le quieren dar. Ah, muy interesante entonces. Claro. La van a estar haciendo los que eran los productores de Smallville con un protagonista asiático. ¿Y va a estar Superman? No se sabe. Capaz está, qué sé yo. No sé, también ponen Superman contra Goku, que es una pelea que siempre la gente quiere ver. Claro, siempre dicen. Bueno, la gente no está bien. Y no. Fijate acá en la esquina. Sí. Bien, entonces, ¿cómo se va a llamar esa serie? ¿Se sabe? Eh, sí, se sabe. Se va a llamar Badalands. ¿Cómo? Ese es el título. Badalands. Tierras malas. Tierras malas. Tierras malditas. Y se va a estar estrenando en el 2016, supuestamente. Ah, falta un montón. ¿Pero va a estar filmada en Estados Unidos o allá en China? Yo tengo un problema, porque usted trae un montón de pastilleras, pero todas se estrenan en el 2015, 2016, loco. ¿Cuánto hay que esperar? Ya no hay espacio en ese año para poder tantas series. Es como que ya hay que empezar a meter 2017, 2018, porque con todas las que se estrenan estos años, es como que ya no nos alcanza el tiempo. Sí, bueno, es que son los tiempos de la televisión. Se planifican con dos, tres años de anticipación, por lo menos. Y de Netflix no tirás nada últimamente. No te están pagando. Te dejaron pagando. No está llegando la cometa. Sí, sí, sí. Se quedó en aduana. Sí. Sí. Le mandamos un saludo, entonces, y vamos a ese hermoso tema que va a estar sonando. Radio LK te conecta con el cine. Tu link al séptimo arte.